Bienvenidas y bienvenidos, soy Jonny Fernández, parte del staff desde su canal Alcarrizos Digital. Les invito a que escuchen el siguiente podcast. Miembros Operación Falcón movilizaron al menos 650.000 kilos de cocaína en 5 años hacia Estados Unidos y otros puntos. Santo Domingo, República Dominicana. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, los miembros de la Operación Falcón, una supuesta red del crimen organizado, ya para 2012 traficaba al menos 2.500 kilos de cocaína a la semana. Aseguran, a través de una comunicación, que a partir de 2017 esta red incrementó sus operaciones. Es decir que en esos 5 años logró movilizar 650.000 mil kilos de cocaína, mientras que anualmente se movilizaba al menos 130.000 kilos de esta droga. El Ministerio Público también ha informado que esta red tenía su base en Santiago y portaba y traficaba armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado. Otro dato que llama la atención, y que las autoridades citan que posee la medida de coerción es que entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron aproximadamente 8.500 kilos de cocaína. Sin especificar el año y resultados personas fueron apresadas en ese momento por tener en su poder la sustancia. Este caso ventilado el pasado miércoles, cuando las autoridades informaron que realizó más de 80 allanamientos, se realiza en conjunto con más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y el apoyo de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. Los allanamientos han seguido en estas diversas localidades, incluso dentro de operativos se conoció del apresamiento de tres hombres en un banco de Santiago, quienes fueron liberados este viernes de acuerdo a su abogado porque no tenían vinculación a este caso. Otra persona liberada y que ha llamado la atención de la opinión pública es la comunicadora de Anabel Gómez, quien supuestamente tampoco era socia del «dealer», que había dicho era copropietaria en un programa de televisión. De acuerdo a sus propias palabras, las autoridades continuarán con la investigación en su contra. Hasta el momento suman 21 los que el Ministerio Público tiene bajo las rejas y ha pedido 18 meses de medida de coerción y que el caso sea declarado como complejo. Una de estas personas, funcionaria pública, es Juan Maldonado Castro, Marciali, o el líder, director, hasta el pasado miércoles de la Dirección General de Comunidad Digna. El hombre fue apresado mientras era transportado por el senador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en Pedernales, Héctor Darío Feliz Feliz. Los demás imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez, Oli y, o la princesa, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, El Gordo, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Anavia, Tony y, o presidente, Julio César Jiménez Talavera, Domínico Venezolano, y Juan Bautista Carpio Reynoso. También, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar, la Moña. Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Vladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Migue, Elba Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán. Música Música